Sacados de un pomo de una botella, encontramos una sirena y le vamos a hacer una pregunta sobre esta moneda. A ver, ¿qué usted cree de esta moneda? ¿Qué cosa es esto? Una moneda que parece... ¿Qué parece? ¿Qué? ¿Qué parece esto, mami? Una isla de los piratas. Dice mi esposa que esto parece una isla de los piratas. Si tú encontraras esto botado por ahí que tú hicieras, ¿qué pensaras que era? Pensaras que era de los tiempos de los indios. De los indios. Y mira, tiene una cruz. Tiene una cruz allá. Esto era de los cadáveres de los pirates. ¿De los cuerpos, de los esqueletos de los piratas? Sí, que lo tenían en el percuerzo. ¿En el percuerzo? El percuerzo de la gallina. Si tú coges a algún familiar tío, te hubiera dejado tu guardado a ti. Y tú llegas ahora hacia la gaveta. Y te dice, no, mira, te dejé esto guardado ahí. ¿Qué te hicieras con esto? Lo botar, creyendo que era la basura. ¿Lo hubiera botado? Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué no parece una moneda ahí? No parece nada. Nada más parece algo sucio ahí tirado. ¿Y qué clase de moneda esa? Esto se le llama una macuquina. Eran pedazos de plata que se ponían calientes. Se cortaban. Y cuando daba el peso, que era 14 gramos en este caso, se le acuñaba con un martillo. Y entonces la forma no importaba, lo que importaba era el peso. Y la manera de acuñación esta vez. ¿En qué vale eso ahora? ¿Un penny? Esta moneda sí vale. ¿Un penny? Bueno. Esta moneda sí debe valer 150 o 200 dólares. Así como está. Ese pedacito que tú ves ahí. ¿Qué? No way. En el caso tuyo, tú que eres una heredera, y tu abuelita te dejó esto, por ejemplo, tú te lo encuentras, y lo hubieras regalado, lo hubieras botado por ahí, hubiera venido un pirata como yo, lo hubiera cogido y lo hubiera vendido 200 dólares. ¿En qué te parece? No way. ¿Quién cree que eso vale 200 dólares? Así es. Y no te gusta la forma, ¿eh? Se ve fea, ¿eh? Claro. Ya. ¿Tú no viste a la gente en Key West que hay hueso como tenías enganchado al cuello? ¿No te acuerdas? Y esto fue porque aparecieron en un barco llamado La Tocha. Pero ¿cómo la gente sabía que eso valía algo? Porque a través de la historia se han hecho catálogos, y la gente han podido estudiar las monedas y las cosas. Y hasta el día de hoy se ve lo que viene siendo. Y todavía se sigue estudiando y muchas cosas que siguen apareciendo que no están registradas en catálogo. Y uno tiene que seguir buscando. Ahora, ¿qué tú crees cambiando el tema? ¿Qué tú crees de esto último que pasó en el Titanic? El Titanic se hundió. Se me hubieron una pila de personas. Y ahora viene ese submarino. Se zambuye a ver el Titanic y se hunde igual. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees que es el destino que tú crees de eso? Bueno. Te digo la verdad. Esa gente estaba loco por meterse ahí abajo, pagar 250 mil dólares, como si no se pudieran salir en el paseo de lo más importante. A mí, eso es una enseñanza que nada al extremo es bueno. Ellos querían saber todo, todo, todo. Y les costó la vida. Por lo menos se murieron feliz. Menos el niño que dijo que no quería ir en esa misión. O sea, el niño lo pusieron a la fuerza ahí. El papá lo convició. Pero el papá lo convició porque era father's day. Bueno, tú sabes que la gente que fueron a buscar en el barco, en el barco hundido, resulta ser que en el galeón de la tocha, o sea, en el original que se hundió cuando el ciclón, cuando un ciclón, sobrevivieron, creo que fueron cinco personas o tres personas. Y los que encontraron el barco hundido después que fueron, se murieron tres personas. Oh, wow. Como hay un preface ahí, la gente dice que lo que el mar, que lo que se le escaparon al mar, el mar los pidió para atrás. Y le quitó la vida. Incluyendo el hijo y la mujer del hombre que se lo encontró. Como diciendo, cada tesoro tiene un precio. Y a veces te quitan las cosas más queridas. O tú no crees que sea gente que pactan con el enemigo, con el diablo, con eso, y le pasan esas cosas. Tiene que ser. Porque cómo te dan un tesoro, algo de eso, y te llevan a toda la familia. Es como que pactaron con el diablo. Y te dijeron, te voy a dar dinero, pero te voy a quitar lo que tú tienes. Hay muchos cuentos en Cuba y en la fila del sur. Es que esa gente fueron, ya ha hecho todo en su vida, y tenían tanto dinero, que no se llevan el que hace con el dinero para ir a explorar. No, la gente del submarino, sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Dice mi esposa que esto vale un penny, ya saben, que está a la venta, un penny, el que la quiera. Y siempre recuerde que sus monedas valen lo que yo estoy dispuesto a pagar por ellas.